Hola amiguitos, hoy os traigo una novedad al canal, las golosinas Mallow French. Aplástame y me puedes comer. Como estáis viendo son chuches de formas diferentes. Mallow significa nube de azúcar y entran 12 modelos diferentes. Cupcakes, berlinas, gofres, galletas Oreo, diferentes tartas y muchos más. Venga, vamos a abrir estos Mallow Friends, son todos muy dulces y bajos en azúcar. Vamos a abrir la cajita y vamos a comer un cachito de cada uno. Me ponéis en los comentarios el Mallow Friends que más os guste. Aquí estáis viendo el sobrecito de Mallow Friends, a ver cómo es. Aplástame y comí me entero, son parecidas a las nubes de azúcar. Mirad, viene otra bolsita adentro. Esto es un cupcake de nata con la lengüecita afuera. Nos está brillando un ojo. Hay dos modelos de cupcakes diferentes. Y al ser la bolsita transparente podemos comprar el que más nos guste. Así no nos entran repetidos. Están hechos de 100% caramelo. Y pesan 30 gramos. Le doy una vueltecita para que veáis que grande es. Se aplasta y recupera su forma. Mmm, tengo muchas ganas de hincar el diente. A ver, que voy a darle un mordisco. Mmm, qué rico está y qué suave. ¡Hala, pero sí le he comido el ojo! Mmm, qué rico estaba. Tengo todavía azúcar en las manos, ¿eh? Y como veis hay muchas formas de dulces diferentes. ¡Anda, pero si esto es una tarta de chocolate! Y está con la lengüeita afuera diciendo ¡Mmm, qué rico! Es de color más dulcito y parece que lleva frambuesa entre medias. Como si fuera un sándwich. A ver, que le voy a dar una vueltecita para que veáis todo el azúcar rico que tiene. A ver, que le voy a dar un mordisco que está diciendo ¡Cómeme! Mmm, qué rica está esta tarta de frambuesa con chocolate. Si me lo he comido entero. O no, casi entero, ¿no? Un cachito solo. Que hay muchos modelos para probar diferentes. A ver, le quito el ojo para comérmelo. Que tengo mucha hambre. Los ojos son de caramelo más duro. A ver, que voy a abrir otro malo. Un flash. Mirar, este es otro diferente de cupcakes. La magdalena es de fresa y tarta de galleta. Y este debe de ser de nata y arándanos. A ver, que lo saco de la bolsita. También nos está guiñando un ojo. Son iguales nada más que cambian los colores. Y un poquito el sabor. A ver, me voy a comer esto que seguro que sabe a galleta. Mmm, que rica. Es una textura muy esponjosa y blandita. Y tiene un buen sabor en boca. Ahora voy a abrir el donut. O una berlina, como lo queráis llamar. A ver, que este también nos está guiñando un ojito. Con salsa. Parece que tiene salsa de fresa con encima y la lengüecita afuera. Y un poquito de queso cheddar. Mirar, que chulo es. Estoy muy rico y quiero que me comas. Ya le di un bocado. Qué rico y qué grande. Qué chulo. A ver, que le quito la lengüecita para comerlo. ¡Ah, me ha quitado la lengua! Ya no puedo hablar. Mirar, el primo de Bob Esponja. A ver, que lo saco de la bolsita. Este malo Friends. Tiene los ojitos igual que Bob Esponja. Tiene unos puntitos de fresa en la carita. Y unas cejas de regaliz. ¡Hola, mira! Soy muy dulce y muy rico. Y salgo en la televisión. ¡Hala! Y te quedas con un baldito Bob Esponja. Vamos a coger ahora otra chuche, otra nube de Malo Friends. Aquí nos entra una galletita Oreo con dos ojos como si fueran huevos fritos. Y crema de nata entre medias. ¡Mirad, qué chula! Hola, soy una galletita Oreo y quiero ir con todos los niños y niñas. ¡Soy muy dulce! ¡Muy dulce! A ver por dónde lo como. ¡Mmm! Este sabe un poquito de galiz. A ver, vamos a abrir el siguiente. Es otra porción de tarta de frambuesa. O esta es de arándanos con nata. A ver, que le voy a abrir por aquí, que viene bien protegida. Esta también tiene buena pinta, esta azulita. Mirad, estos son los dos modelos diferentes. Una azul y otra marrón. Venga, vamos a seguir con un gofre. Y este es de fresa, no, de chocolate. Los hay de fresa y chocolate. A ver, vamos a abrir este gofre. Tiene unos ojitos también. Mirad, esa es la realidad. Este se lleva dos mordiscos porque estaba muy bueno. A ver, vamos a seguir con otra galletita más, con este pastelito, que tiene cara de Bob Esponja. Pero este es verde. Este debe de saber diferente. Ahí veis los dos, que son hermanos. Con diferentes ojos. Yo también quiero que me coma, soy muy dulce. Tengo dos huevos fritos. Mirad, solamente le voy a comer este cachito, que están todos muy ricos. Me apetecía probar este verde. Lo dejamos aquí y seguimos con la colección Malufren. Ya nos deben de quedar poquitos. A ver, esta es otra veslina. También muy dulce, muy rica. Malufrens, con chocolate encima. Mirad, esta también nos saca la lengua. Y nos guiña un ojo. Está diciendo cómeme. Mirad, la voy a estirar para que veáis que son muy suaves. Se pueden romper y son muy estirables. Y muy blanditas. La dejamos aquí con su hermana, la berlina. A ver ahora cuál me queda. A ver, que me queda la galleta Oreo, lápiz lazuri. Esta es muy bonita porque es un azulito cielo. Brilla mucho el azúcar. El color azul es muy chulo. Me ponéis en los comentarios el Malufren que más os guste. Ahora vamos a abrir este gofre de chocolate. ¡Qué buena pinta tiene este gofre! Que le han echado el chocolate por encima. ¡Qué ricos son los gofres con el chocolate caliente por encima! Aquí veis una foto del gofre con chocolate caliente. Bueno amiguitos, ahora vamos a mandar un saludo. Un saludo a Zana Volkova. Y otro saludo a Esteban López. Estos son todos los Malufren que nos han entrado. La colección completa. Bueno amiguitos, gracias por ver mis vídeos. Suscribiros a mi canal. Y ya sabéis, dadle al like y al compartir. Adiós amiguitos, bye bye.